El Alfa Romeo Stelvio, es uno de los vehículos que aunque juega en la clase de autos familiares, pero su orientación deportiva lo convierte en una opción no para todos. Y es que la familia del Stelvio para el año 2021 trae otra modificación más potente y más rápida, hablamos del Velocity. Externamente, el coche destacado por un kit de carrocería aerodinámico con nuevos colores de pintura en la carrocería y un parachoques trasero original con un difusor de dos salidas con terminaciones en fibra de carbono. Las llantas opcionales de 21 pulgadas con un diseño clásico son incluso más grandes que la versión superior del cuadrifoglio. En el interior encontramos una cabina amplia, en el volante tenemos levas de cambio de marchas de aluminio, los asientos deportivos con tapizado combinado y molduras de fibra de carbono apoyo lateral pronunciado, sección de cojín retráctil y tapizado en cuero y alcantara, algo para destacar es que no se requieren pago adicional, y las únicas opciones de colores de las costuras rojo, gris o blanco, techo revestido en color negro o molduras decorativas de fibra de carbono auténtica. Otro es el sistema de entretenimiento con pantalla de 8.8 pulgadas que es el equipamiento básico. Además, todas las versiones del crossover y el sedán cuentan con los servicios Alfa Connect, que incluyen tecnología para controlar las funciones del automóvil desde un teléfono inteligente. Bajo el capó del Stelvio Velocity, podremos elegir entre una potente motorización de gasolina o bien un motor turbodiesel de potencia ligeramente inferior, por un lado un motor 2,0 litros turbo de gasolina, de 4 cilindros y con 280 caballos de fuerza, y 400 newton de torque, y por otro del conocido 2,2 litros turbodiesel, también de 4 cilindros, que en este caso alcanza los 210 caballos de fuerza. La transmisión es automática de 8 velocidades con convertidor de par y tracción total Q4 de la casa. Realiza el 0 a 100 en tan solo 5,7 segundos y la velocidad máxima alcanzada es 230 kilómetros por hora. El Stelvio Velocity ya está a la venta en Italia. La versión básica se estima en 72.200 euros, su equivalente en dólares 87.444. Según dice el fabricante, en enero de 2021 se anunciarán más mejoras tanto para el Stelvio como para el Giulia, que contarán con una gama de motores Euro 6D, y sistemas de asistencia para lograr una conducción semi autónoma de nivel 2 y un amplio abanico de servicios conectados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.